¿Cuánto dicen gracias Jesús? Hoy es mi día Hoy me voy a ir más grande de lo que he venido Si ustedes no pueden hacer las cosas más pequeñas Dice el Señor Aunque usted no crea me estoy yendo más grande Esta palabra es como si me hubiesen puesto una gata abajo Yo nomás estoy, aleluya Señor más, aleluya Señor un poquito más Señor un poquito más Señora este mundo no me va a vencer No puede vencerme porque yo tengo una fe verdadera Tengo la fe del Altísimo Tengo la fe de Dios Tengo la fe que vence al mundo Ustedes creen que yo no tengo que pelear la buena batalla de la fe Viene el diablo y me echa agua es un bombero Ya no puedo Señor Y el diablo ve y tú gritas ahí y dices que puedes Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece Entonces señora con su gata y comienza su vida ¿Qué es lo que vence a este mundo? Nuestra fe Nuestra fe De fe es suficiente para vencer al mundo Suficiente ¿Por qué? ¿Sabe qué dice? Que esta fe de la que está hablando Es tan preciosa Tan preciosa Como la de los apóstolos Esa misma fe que estaba en los apóstoles Esa misma fe que estaba en Jesús Hoy está en ti Aleluya Los apóstoles Jesús Esa misma fe ¿Sabes por eso vence al mundo? Por eso la gente se admiraba de Jesús ¿Quién es este Jesús? Que aún el viento y la mar le obedecen Jesús no andaba en la carne Andaba en el Espíritu No andes en la carne Camina en el Espíritu Y verás la gloria de Dios Ahora Versículo 18 dice Pues tengo por cierto Que las aflicciones de este tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera ¿Qué? ¿En quién? ¿En quién? Eso Eso ya debía hacerle Pegar un salto La gloria venidera Que nosotros Ha de manifestarse ¡Ah! ¡Uh! Cuando Cuando cabines Por la calle El que pase por tu lado ¡Pum! Se va a caer Porque la gloria venidera Que Dios va a deslamar Sobre sus hijos Va a ser Sobrenatural Cuando pases Por el lado Por el lado De un enfermo El enfermo ¡Pum! Se va a parar Y va a comenzar A seguirte Su sombra Me ha sanado Este es un hijo De Dios Ese día se acerca Ese día se acerca Ese día se acerca Y dice Pues tengo Por cierto Que las aflicciones De este tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que nosotros Ha de manifestarse ¿Por qué? El anhelo ardiente De la creación Es el aguardar La manifestación De los hijos de Dios Escúcheme bien ¿Sabe qué es Lo que está diciendo? La creación Los árboles Las plantas Los animales La tierra Sabe ¿Quién es usted? Sabe ¿Quiénes son Los hijos de Dios? ¿Sabe ¿Quién tiene La solución A ese problema? Por eso es que Está aguardando Está gimiendo Está orando Está diciendo Dios Que se manifiesten Tus hijos Que este domingo Señor Salgan del cascarón Y sean conocidos Hermano La creación ¿Sabe quién eres? La creación La creación Sabe Que Dios Ha puesto El poder Y la autoridad En los hijos De Dios Para solucionar Los problemas De este Mundo ¿Qué es lo que Vence a este mundo? Nuestra fe Gloria a Dios Gloria a Dios Por los que Entienden Y gloria a Dios Por los que No entienden Gloria a Dios Por los que Están agarrando Y oro Para que su fe Sea una fe Activa Oro para que Esa fe Se manifieste Y que los hijos De Dios Sean manifestados Ya Miren Porque el anhelo Ardiente De la creación Es el aguardar Espere un momentito Un poquito más Dice el Señor Espere un ratito Hay algunos Que tienen que llegar Hay algunos Que están creciendo Algunos Que se están preparando Espere un poquito más Pero ya va a llegar Ya va a llegar Aguardar la manifestación De los hijos de Dios Escuche Porque la creación Fue sujetada A vanidad No por su propia voluntad Sino por causa De aquel Que la sujetó En Esperanza Esperanza Todavía hay esperanza ¿Sabes qué? ¿Cuál es la esperanza? Tú y yo Somos la esperanza De la creación Aleluya Por eso Hoy tienes que saber Cuán importante eres Hermano ya no mires Tus problemas Mira a la necesidad De los demás Cuando comiences A mirar La necesidad De los demás Tus necesidades Van a ser suplidas Es que andamos mal La Biblia dice Todo aquel Que es nacido De Dios Ama Ama A su prójimo Jesucristo Jesucristo no vivió Para sí mismo Vivió Para los demás Hay un dicho bonito Que dice El que no vive Para servir No sirve Para vivir El que no vive Para servir No sirve Para vivir Porque es egoísta Solamente está pensando En él Pero cuando tú descubres Que lo mejor De la vida Es servir A tu prójimo Entonces Has encontrado Tu tesoro Aleluya Entonces Valió la pena Conocer Al todopoderoso Porque ahí Vas a encontrar El verdadero gozo Cuando alguien viene Y te da un abrazo Y te dice Pastor Gracias Porque usted Un día Me ha predicado Y yo estaba A punto De quitarme La vida Gracias A ese mensaje Hoy le sirvo A Dios Ah Eso es Eso es mejor Eso es mejor Que cualquier regalo ¿Cuántos dicen Gracias a Jesús? Aleluya Versículo 21 Porque también La creación Misma Será Libertada De la esclavitud De corrupción A la libertad A la libertad Gloriosa De los hijos De Dios ¡Aplausos! ¡Aplausos!